Paciente femenina de 70 años miope con retinopatía pigmentaria y antecedentes de diabetes, quien presenta catarata nuclear tres cruces y en copos de nieve, que miopiza aún más su estado refractivo ocular. En el fondo de ojos se aprecia la distrofia tapetorretinal, con atenuación de los vasos y espículas óseas características de la enfermedad. Comenzamos la cirugía de cataratas con azul tripam. Se puede observar una mayor elasticidad y pliegues en la cápsula rexis, debido a la debilidad en el complejo sonular. Buscamos realizar una cápsula rexis más bien amplia de entre 5.5 a 6 milímetros para así evitar el síndrome de contracción capsular típico de esta patología. Retiramos todo el viscoelástico y luego procedemos a realizar la hidrodisección. Procedemos a Quick Chop. Para no producir distrés sonular, retiramos por cuadrantes las masas dentro del saco. Extraemos los restos de cortezas con maniobras paralelas al ecuador, para no lesionar aún más la sonula. Ponemos un anillo de distensión capsular para estabilizar la sonula y en un futuro evitar la fimosis secundaria que se produce en esta patología. Es aconsejable un periodo prolongado de aines tópicos posoperatorio debido a la respuesta inflamatoria asociada a la retinitis pigmentaria. En los meses posteriores, se debe asegurar la estabilidad de la lente. Muchos pacientes con esta patología sufren subluxación de la lente intraocular o fimosis. Además, la mayoría hacen opacidad capsular dentro de los primeros seis meses luego de operados. En conclusión, en estos pacientes es aconsejable realizar una cirugía con rexis grande sin producir distensión sonular y colocar de rutina anillos de tensión capsular.